Bienvenidos estudiantes del primer año de NIVA Secundario del Colegio Pruso de Manuel Calderón de la Barca Soy el docente de inglés, profesor Kevin Mario Laurel de la Cruz Acá pueden ver un poco más sobre mi persona Esa es mi persona, un poco de biografía tal vez Interés para ustedes Vamos a aprender el día de hoy el presente tema, la presente hoja Espero toda su atención para poder desarrollar esa actividad Muy bien, vamos a empezar con la clase Vamos a practicar juntos el alfabeto Mi persona va a pronunciarlo dos veces Y a la tercera vez no lo haré yo, sino lo van a hacer ustedes Con la finalidad de practicar ¿De acuerdo? ¿Listo? Y al final vamos a hacer un feedback, una retroalimentación de lo aprendido Tomando en cuenta algunos aspectos importantes del alfabeto ¿Listo? Perfecto Vamos a practicar un breve ejemplo de cómo lo tenemos que hacer ¿De acuerdo? The first one The first one El primero A A Ese silencio quiere decir que ustedes van a decir AID ¿De acuerdo? So do not forget it once again I'm going to repeat the letter just twice And the third time you have to pronounce it by yourself Yes No olviden Voy a pronunciarlo dos veces Y al tercero ustedes Si desean pueden tomar apunte en un cuaderno No hay ningún problema ¿Listo? El video igual va a estar para ustedes Pueden ponerle pause cuantas veces quieran Siéntese libre de hacer ¿Listo? So let's start Where is this? Here A A A B B B C C D D E E F F G G H H H I I I J J J K K K K K K L L M M M M N N N O O O P P P P Q Q Q Q R R R R R S S S S T T T T T U U U U U U V V V V V Da W W W W X X X Y Y Z Z Z Z Z Z So Let's work on it Vamos a trabajar en ello A ver Vamos a ver una pequeña diferencia entre esta V Y la V Ya La V Es literalmente V V Y la V Es un zumbido Que Acá en la gargantita tiene que sonar Vibrar un poco Vamos Como un zumbido V Y bota V V V V V De acuerdo Igual pasa con este caso La C Y la Z Si Como en español Si Si Y ahí es un zumbido Z Z Z Z Z All right How are you doing well? Espero que lo hayan hecho bien Ahora por favor los invito Ustedes a practicar por su cuenta Solos De acuerdo Al final voy a decir Cuál es el trabajo final Que tienen que hacer En ese caso Ahora ustedes La actividad es This Listen to write the name Is on the photos Ustedes van a escuchar un audio Y ustedes tienen que Escribir la letra De acuerdo Vamos a suponer Que en el audio digan José 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 Digamos J O S I De acuerdo Puede ser que sea así el audio Porque yo tampoco no lo he escuchado Entonces Sería genial Pero que pasa si dice lo siguiente Me Megan M I G A M Ustedes tienen que escribirlo El audio Tal vez dice el nombre Y luego te letrea Entonces ustedes tienen que Anotar Y el ejercicio es escribir ahí los nombres De acuerdo So Let's start Welcome Page 4 Exercise 2 1 Amy A M Y 2 Joel J O E L 3 Megan M E G A N 4 Rebecca R E B E C C A 5 Ryan R Y A N 6 Will W I L L Muy bien Ustedes pueden retroceder el video y volver a escuchar ¿Listo? Ahí escriben ustedes Yo al final voy a revisar Y esta es la actividad que tienes que hacer ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Amy ¿Cómo se llaman eso? A M Y Ahora su trabajo de ustedes es hacer lo siguiente Como lo están evidenciando Van a hacer esto My Name Is Y van a poner su nombre Vamos a poner que se llamen Un estudiante que se llame José My Name My Name Is José My Name Is José Conmigo It's It's Y ahí vamos a deletrear ¿De acuerdo? Un guioncito Vamos a poner un guioncito A ver Ya J O S I ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer Ese es el primer trabajo que voy a solicitarle a ustedes A través de un audio Hacen esa presentación My Name Is José It's J O S I Nada más ¿De acuerdo? Es el primer trabajo que tenemos que hacer ¿Listo? Perfecto Continuamos Numbers Vamos con los numbers Aquí debemos de practicar un poco Estos presentes números Que estamos acá Tenemos A hundred A hundred Eighteen Forty Fourteen Nine Nine Seventy Seventy Twenty One Two ¿Ok? So Let's Play a game On this Vamos a hacer un pequeño juego Vamos a jugar juntos Memory Memory Game Six T Uy Uy Cerca Bueno Ustedes ya han evidenciado Pueden retroceder el video Poner un pausa Y pueden encontrar los pares Si Esto lo podemos hacer Mucho mejor en clase Pero ahora vamos a pasar ello Para Continuar Y terminar pronto Empecemos Con la pronunciación ¿Listo? Empezamos Ahí en orden One Two Three Sacamos la lengua Y suplamos Siempre aconsejo hacer eso ¿No? Ri Ri Y luego hacemos un pequeño suplido Sacando la lengua Three Three ¿Ok? Four Five ¿Qué seguiría? Exacto Six Vamos A ver Vamos a borrar Y mientras vamos Y usando Lo vamos Seleccionando ¿Ya? Six Seven Eight Ajá Yes Nine 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 No se olviden que ustedes tienen que pronunciar también ¿De acuerdo? Ten Y ahí estamos del uno al diez One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Nine 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 ¿Ya? Next Eleven Twelve Thirteen Ahí vamos a poner ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Thirteen Y el número que nos Que prosigue es Exacto Fourteen ¿Ya? Fourteen Para enfatizar ahí Para que salga bien Quince Fifteen Fifteen Sixteen Seventeen Y claramente Continúa Eighteen Nineteen Nineteen Y Twenty 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 ¿Ok? Y vamos con los siguientes números El número que nos acontece Si es necesario poner el guión Como se está diciendo ¿De acuerdo? Twenty Two Y el veinticuatro sería Twenty Four Veintisiete Twenty Seven ¿Sí? Y así Treinta Fe Thirty 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 Continuamos con Forty Forty La mayor fuerza de voz Al contrario es Adelante ¿Ya? Recuerden Thirty Forty Fifty Sixty ¿Qué sigue? Seventy Ajá A tener cuidado Diecisiete Seventeen Setenta Seventy ¿Ya? Eighty Eighty Ninety 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 Y finalmente One Hundred Perfecto Como ya hemos completado esta actividad Voy a mostrarles aquí las respuestas Para que puedan completar ¿Sí? Obviamente ustedes pueden ponerle pausa y evidenciar las respuestas Ahora voy a cerrar Y con eso ahora van a completar los ejercicios matemáticos Let's complete the math exercises For example Ah ya Para poder practicar un poco En pronunciación El math se dice así Plus Plus Eight Plus Seven Equals Fifteen ¿Sí? Eight Plus Seven Equals Fifteen Ahora que tenemos Minas Minas Times Three Times Nineteen Is And you write the answer ¿Ya? A ver Vamos a resolver Number one Minas Two Equals Eighteen ¿Qué número sería? Exactamente Yes Twenty Pero ustedes no van a escribir esto Ustedes tienen que escribir completo ¿No? O sea la escritura Twenty Eso es lo que tenemos que escribir en su hoja de desarrollo ¿Listo? How you understand this class? A lot And you enjoy it too Espero que hayan comprendido muy bien esta actividad ¿Listo? Y Ajá Ahora tenemos las actividades ¿Cuáles son las actividades que tenemos que hacer? Ahora los explico Estas son las actividades Que ustedes tienen que hacer Esta sección la voy a explicar en español Para que puedan entender tanto ustedes como los padres de familia ¿Ok? So number my names Number one La primera actividad Hacer una presentación sobre ustedes My name is Jose Pero no van a poner Jose Sino su nombre verdadero de ustedes Y diremos It's Y deleteran su nombre De acuerdo Como hemos practicado ¿Ya? Tienen hasta el próximo viernes No, día estamos lunes No, martes A ver, let's see Where's my Where's my watch here Yes Tuesday Tienen hasta el próximo martes Para presentar como último día ¿Ya? Miento El día lunes ¿Ya? Porque el martes empezamos con una nueva lección No hay que retroceder No hay que No hay que esperar el último momento ¿Sí? Perfecto Y ahí le vamos a agregar lo siguiente Conmigo I I Am I am Y la edad de ustedes Como ya hemos practicado las edades Ustedes buscan su edad Y ponen su edad Si tienes 13 años O 12 años Vamos a ponerle 11 años Entonces en vez de ponerle 11 ¿Qué vamos a poner? Eleven Years old ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer ¿Ya? I I am Eleven Years Old Eso Lo tenemos que presentar ¿De acuerdo? De manera Oral A través de una grabación de audio En la En el Telefone de WhatsApp Hay un botón verde Que ven como un micrófono Hacen click Y Empiezan a hablar Cuando ya estén listos ¿De acuerdo? Perfecto ¿Cuál es la idea Es la siguiente actividad? La siguiente actividad es Decir el alfabeto En inglés Todo el alfabeto Cuando ustedes estén listos ¿Ya? Obviamente con ayuda Con todo lo que ustedes necesiten ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la última actividad es ¿Qué? Y la última actividad es Una foto Con la hoja Resuelta ¿Ya? Ustedes han visto Que Voy a enviar esto En el grupo de WhatsApp Entonces Eso tiene que estar Completo Si desean Si tienen impresora Lo pueden imprimir A gusto ¿Ya? Le toman una foto Y eso envía Profesor ¿Qué pasa si no te hubiera Impresora ni ello? Perfecto Como acá ya puedes Silenciar el trabajo La foto Entonces agarras una hoja En una hoja Solo pones las respuestas Se supone que En la número 1 No hay que poner nada En la número 2 Hay que poner Entonces pones Número 2 Y numeras del 1 al 6 Y pones los nombres En la número 5 Como dice acá Numbers Se supone que En la número 6 La 14 La 18 21 40 70 100 No hay nada Entonces tú pones Ahí los números Y pones la escritura Y acá De numeras Pones 6 Write the missing numbers Y nombres del 1 al 7 Y solo pones las Respuestas No nos hagamos problemas ¿De acuerdo? Muy bien So That's all Thank you so much For your time I really appreciate it This is me Profesor Kevin Laura I'm very happy With you Please stay at home And respect each norms Por favor Permanezpan en casa Respetan todas las normas Y cuidarse bastante Regards guys Saludos cordiales Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Gracias.